tardes. Vamos a empezar la clase del día de hoy, chicos. Recuerden que deben de mantener los micros apagados para poder evitar el eco. Entonces, la clase de hoy, ¿de qué va a tratar? Hoy día vamos a hablar sobre el planteo de ecuaciones. O sea, poder nosotros transcribir una oración, un enunciado en el lenguaje matemático. O sea, a través de letras y números y operadores matemáticos que nos permitan relacionar esos números. Entonces, vamos a comenzar. Las sugerencias para el planteo de ecuaciones. Estas son solo sugerencias, o sea, ideas de lo que debes de hacer para poder resolver un problema que te pida plantear una ecuación. Entonces, la primera es leer cuidadosamente el texto del problema hasta comprender de qué se trata. Recuerden que la matemática no solamente es saber sumar, restar, dividir, multiplicar. También es poder analizar y reflexionar los enunciados que nos plantean situaciones en las que nosotros debemos utilizar la matemática. La comprensión lectora es importante en la matemática. No es que yo soy bueno en matemáticas y voy a descuidar comunicación. No. Comunicación o lenguaje o como se llame el curso es importante también para las matemáticas. Entonces, es importante todos los cursos. ¿Ya? Ahora, segunda sugerencia. Debemos de ubicar los datos del enunciado y las preguntas porque las preguntas nos dicen cuál es nuestro objetivo a buscar respuesta. ¿Cuál es el objetivo que nosotros debemos alcanzar en ese problema? Tercero, elegir las variables o variables con las cuales se van a trabajar. Por ejemplo, tú quieres hallar un número. Le tienes que dar un número, una cantidad o algo por el estilo. Le tienes que dar un nombre y ese nombre lo vas a hacer a través de una letra, una variable. O de repente estás hablando de cantidades específicas de un tipo. Por ejemplo, solo animales. El animal se va a representar por un tipo de letra. Solo personas. El animal se va a representar o las personas se van a representar por un solo tipo de letra. Por ejemplo, la letra Y. Entonces, de eso se trata. Elegir cuidadosamente las variables que vamos a utilizar. Luego, la cuatro. Relaciona los datos con las variables para plantear una o más ecuaciones que al resolver nos den la solución del problema. Recuerden que ustedes pueden plantear una sola ecuación en un solo problema y con eso pueden hallar el resultado. O podrían plantear dos ecuaciones con los datos que les den y utilizar lo que hemos aprendido el semestre pasado, que es el método de reducción, ¿verdad? Cuando trabajamos sistemas de ecuaciones. Si tenemos dos ecuaciones, podemos hallar el resultado de dos variables. Entonces, una vez que ya hemos explicado esta partecita de las sugerencias, vamos con las traducciones a expresiones matemáticas. Por favor, todos prestando atención. Cuando en un enunciado encontramos las palabras suma, añadir, aumentado por o más que, están haciendo referencia a la adición. A la adición. Si tú encuentras en un enunciado las palabras suma, añadir, ¿qué más? Más que o aumentado por. A ver un ratito, voy a borrar eso que sale ahí. Ya, listo, ya está. Si sale eso, si salen cualquiera de estas palabras, estás hablando de una adición, o sea, de sumar dos cantidades. Luego, para la sustracción, en un enunciado, o sea, en un párrafo, en un escrito, puedes encontrar resta, la palabra diferencia, la palabra menos, menor que, disminuido por, quitado de. Todo lo que te dé la idea de retirar o quitar algo, se refiere a sustracción. Luego encontramos las palabras multiplicar, producto, veces, de. Si encontramos estas palabras en un orden específico, estamos haciendo referencia a la multiplicación. Ahorita vamos a ver ejemplos, no se preocupen. Y por último, si en un enunciado encontramos dividir, dividido por, cociente, razón, estas palabras nos hacen referencia a la operación división. Ya, entonces, estas palabras que ustedes ven aquí en los cuadros, no son las únicas. palabras, ¿sí? Escuchen bien, ¿ah? No son las únicas palabras. Existen varios sinónimos para algunas de ellas, entonces, no es que lo que les estoy dando en este cuadro sea lo único que van a ver en su vida. No, significa de que esto es lo que posiblemente utilicemos más durante la clase. Ya, pero existen muchos sinónimos. Puedes encontrar diferentes sinónimos. Ahora, vamos a trabajar las traducciones... ¡Uy! Génesis está ingresando. Muy bien. Vamos a trabajar las traducciones de palabras a expresiones matemáticas. Estas son oraciones nada más. Oraciones. Un enunciado se compone de varias oraciones. Así que, si nosotros podemos traducir oración por oración, podemos armar ecuaciones o buscar la forma de relacionar los datos que estamos trabajando en nuestro problema, por decirlo así. Entonces, vamos con la primera. Vamos a hacerlo... Yo voy a hacer un ejercicio... Perdón, un ejemplo. Dice, la suma de un número con 7. Así nos lo van a plantear en el enunciado. La suma de un número con 7. Si yo me refiero a un número, no sé qué valor tiene. Si yo no sé qué valor tiene, le puedo asignar una variable o una letra. En este caso, mi letra favorita para los números siempre es la X. Entonces, coloco X. Ahora dice, la suma de un número, o sea, X, con 7. Ahora le agrego más 7. Y ya está. Ya traduje esta oración. ¿En qué? En expresión matemática. Esto es simbolización. Buenas tardes, Génesis. Ahora, voy a pedirle a otro alumno que empiece a traducir la siguiente oración. A ver. ¿Quién sería? ¿Quién sería? A ver, Sitka. Vamos a comenzar en el orden que tengo aquí. A ver, Sitka. ¿Dónde estás? A ver. Sitka. ¿Me escuchas? No lo encuentro. Creo que se retiró de la sala. No creo. Ah, ya. Ya está. Sitka, ¿me escuchas? Sitka. No escucho lo que dices. Escucha mal el audio. Está teniendo problemas con el internet de repente. Ya. Sigamos con otra persona mientras se resuelven los problemas técnicos. Yo, 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 yo. Ya. Ya, Carlos. A ver, Carlos. Ya. Carlos, te escucho bajito. No sé si es mi audio o es tu audio, pero se escucha bajo. Creo que es mi audio. ¿Hay profes? Creo que sí. Igual se escucha bajo. A ver, un momento. A ver, ahora habla, habla. ¿Hay profesor? Más o menos. No se acabó de escuchar. Se escucha bajo, ¿verdad? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Ya. Debe ser del audio. Ya, bueno. Trata de hablar lo más fuerte posible. Dice, 24 sumado a un número. ¿Cómo lo simbolizarías matemáticamente, Carlos? 24 más X. ¿Más cuánto? Más X. Claro. Pero utilizaríamos el número 24 sumado a una variable que yo no conozco todavía. Entonces, a ese número le voy a asignar la letra X. Chicos, yo utilizo X es porque me gusta la X. Si tú quieres, puedes utilizar la letra A, la letra B, la letra Y, la que tú quieras. Pero una vez que la establezcas como la variable, no puedes poner otra letra que signifique lo mismo. Por ejemplo, si gato es igual a X, no puedes decir que gato es igual a Y. Ya, ahí estarías rompiendo un poco con la idea de poder armar una ecuación. Si gato es igual a X, siempre debe ser igual a X. Y si perro es igual a Y y quieres sumar perro más gato, pones X más Y. ¿Listo? Ya les adelanté un poco. Siguiente. Bien este, Carlos. Siguiente. Valentino. A ver, Valentino. X más 5. A ver, lee el enunciado primero. ¿Qué dice? Un número incrementa en 5. Significa que un número, en este caso él ha escogido la X, incrementado en 5, significa que le vamos a sumar 5. Muy bien, Valentino. Sigue Sandra. A ver, Sandra. Ya, profesor. ¿Qué dice el enunciado? La suma de dos números. A ver, ¿tú sabes cuánto valen esos números, Sandra? No, profesor. Entonces, ¿cómo simbolizarías dos números que no sabes qué cantidad son? Con una X. Ya, ¿y el otro número sería también la misma X? Sí, profesor. Porque ahí dice, suma dos números. Pero tú no sabes si esos números son iguales o son diferentes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo simbolizarías? Si a uno le llamas X, al otro, ¿qué nombre le pondrías? B. Ya, B, por ejemplo. Pero como yo ya tengo las animaciones listas, digamos que cuando trabajamos con X, el mejor par para trabajar con él es la Y. Entonces, multiplicaríamos más Y. Pero está bien la idea, Sandra. Si tú quieres, puedes poner X más B. Ya, eso depende de cómo establezcas tú la variable. Ahora, la sustracción, chicos. Dice, 12 menos un número. Entonces, colocamos 12 menos un número que no conozco. En este caso, yo he escogido que sea la letra X. Ya, a ver, siguiente. Génesis. ¿Cómo escribiría la siguiente, perdón, el, ah, se me olvidó, la siguiente oración en lenguaje matemático? Lee, ¿qué dice acá? Un número disminuido en 33. Ya, ¿cómo simbolizarías ese número? X, menos, ¿menos cuánto? Menos 33. Muy bien. Así de fácil es, chicos. Así de fácil. Hay que entender cuáles son las palabras clave. Si identificas bien cuál es la palabra clave, puedes simbolizar la oración. Estefan. A ver, Estefan. ¿Qué dice aquí? La diferencia de dos números. Ya, ¿tú sabes qué cantidad son esos números? No. No, entonces les vas a poner dos nombres de dos letras. ¿Cómo lo harías si es una diferencia? ¿Qué significa diferencia, Estefan? O sea, me refiero a qué operación trabajarías si la palabra es diferencia. ¿Sustracción? Sustracción. O sea, vas a restar. Ahora, ¿cómo se llamaría tu primer número? ¿Cuál es la letra favorita para las matemáticas? Y. Ya, tú comenzaste con Y. En mi caso, yo comencé con X y de ahí le resté Y. Pero está bien, Estefan. Es X menos Y. O sea, tú tienes dos números, pero te dicen su diferencia. Si tú no sabes cuánto valen, colócale una letra al primero y una letra diferente al segundo. Y los restas. ¿Entiendes esa parte, Estefan? Sí. Ya, muy bien. Muy bien, Estefan. Siguiente. A ver, este... Brisa. Brisa. Ya, profesor. Ya. Lee el enunciado que dice acá. Perdón, la oración que está aquí. El exceso de un número sobre tres. Ya. ¿Qué tengo que hacer primero? ¿Tú conoces ese número? No. No. ¿Qué letra le pondrías? La X. Ya, X. Porque es nuestra letra favorita en matemática. X. El exceso dice de ese número sobre tres. O sea, que va a ser mayor. Significa que hay que quitarle cuánto. A esa X, ¿cuánto le quitarías? Tres. Tres. Entonces colocamos X menos tres. Y ya está. Eso es todo lo que hay que hacer. Fácil, difícil. Fácil, profesor. Marea un poco la palabra exceso, ¿verdad? Sí. Exceso es exceder. O sea, que tiene más. Si dice el exceso de un número sobre tres, significa que tiene más que ese tres. ¿Entiendes esa parte? Sí, profesor. Muy bien. Pasemos a la multiplicación. ¿Quién me falta participar? Creo que Pamela. No, ya Pamela ya está, creo. Valery falta. Y Zitka. Ya. Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar. Yo hago el primerito. ¿Quién, quién, quién, quién me habla? Ya. Zitka. ¿O quién? Luciana. Ah, Luciana. Perdóname, Luciana. Faltas tú también. Ya, vamos a empezar aquí. Todos me olvidan. Todos me olvidan. Sí, disculpa. Es que no veo tu nombre. Veo unas iniciales. No sé. No sabía quién eras. Es mi hermano. Profesor. Ah, falta Michael también, ¿verdad? ¿O no? Sí, profesor. Profesor, Pamela le está hablando. Dime, Pamela. Dime, Pamela. Yo también lo he hecho. Ah, ya. Entonces, me faltan todavía cuatro. Cuatro o cinco. Ya, vamos a trabajar aquí. Entonces, tenemos multiplicación. Dice, 16 veces un número. 16 veces un número. ¿Sé cuánto vale ese número? No lo sé. Entonces, le voy a asignar una letra y lo voy a multiplicar por 16. Cuando dice 16 veces, significa que ese número lo vas a sumar 16 veces. Entonces, X más 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 X. Entonces, para evitar decir la suma de un número 16 veces, simplemente dices 16 veces un número. ¿Sí? Entonces, multiplicas. Decir tantas veces algo significa multiplicación. ¿Listo? El siguiente es fácil, creo yo. A ver. No, nadie, nadie, nadie. Un número multiplicado por 5. Significaría que si yo escojo un número, lo voy a multiplicar por 5. 5 por X, en este caso. ¿Ya? A ver, este, Luciana. Sí, profesor. Lee la oración que está aquí. ¿Qué dice? El doble de un número. ¿Qué significa eso? Que 2 por... 2X. 2X, ¿verdad? 2 por un número que yo no conozco, que en este caso le estamos asignando la letra X. Recuerden, chicos, que pueden encontrar en las oraciones el doble, el triple, el cuádruple, el sextuple. Dependiendo de cómo esté la palabra, ustedes van a multiplicar por 3, por 4, por 5, por 6 y así. X, P. Muy bien, muy bien, este, Luciana. Gracias por la participación. Sigue Michael. A ver, Michael. Lee el enunciado. ¿Qué dice aquí? El producto de dos números. Ya, ¿tú sabes cuál es el valor de esos dos números? No, profesor. Ya, entonces, ¿qué letras utilizarías para formar un producto? Recuerda que la palabra producto hace referencia a multiplicar. Entonces, ¿qué letras utilizarías para multiplicarlas? 3. ¿Cómo dices, Michael? 5 por 5, 5 por 5. Escucho una voz de ultratumba que no es Michael. Es Estefan, profe lo dijo. Ah, ya. Estefan, creo que la idea de Estefan es, por ejemplo, 5 por 5 estaba diciendo. A ver, Estefan, Estefan, enciende el audio para ver cuál es tu idea. Ahorita volvemos con Michael. ¿Habías dicho 5 por 5, creo? Sí. ¿Cómo dices, Estefan? Escucha, Estefan, para aclarar tu incógnita. Dice, el producto de dos números. Pero esos números no me están diciendo que son 5 necesariamente. Solo me está diciendo que es un producto de dos números. Entonces, si tú imaginas en tu mente, puedes decirme, esos números serán iguales, serán diferentes, tendrán, mejor dicho, el valor de 5. De repente es 1.000. ¿Verdad? Entonces, si tú piensas en dos números, tienes que preguntarte. ¿Sé el valor? No sé el valor. ¿Sé si son iguales? En la oración no dice que son iguales. Entonces, esas dos cosas te van a ayudar para plantear la escritura en símbolos. ¿Hasta ahí me has entendido, Estefan? Sí, sí, sí. Creo que sí. ¿Se escucha bajito? ¿Se escucha bajito? Ya, muy bien, muy bien, Estefan. Volviendo con Michael. Michael, si tú lees ahí, dice, el producto de dos números. Dime, ¿esos números son iguales? No sé, profesor. No sabes. Excelente respuesta. No sabes si son iguales. Entonces, se van a llamar diferentes. ¿Qué letra le pondrías al primero y qué letra le pondrías al segundo? Recuerda que la X es nuestra letra favorita. X por Y. Muy bien, excelente. Me leíste la mente porque así lo he puesto yo en la animación. Porque si tú hubieses querido, puedes haber puesto A por B. No hay ningún problema. O M por N. Normalmente, utilizamos letras que sean una consecutiva del otra en el abecedario. ¿Ya? ¿Hasta ahí me has entendido, Michael, Estefan? ¿Me han entendido? Sí, profesor. Ya, muy bien, muy bien. Esto quiero que presten atención todos. Por favor, todos prestando atención. Miren, para el planteo de una ecuación, es importante tener en cuenta la coma. Obviamente que los puntos también. Como hemos visto, cada una de las oraciones tiene punto. El punto indica en dónde finaliza una idea. Eso les enseñan en el curso de comunicación, creo, ¿verdad? Donde finaliza una idea. La coma nos da la idea de parar, esperar, ¿verdad? O sea, que cuando tú planteas una oración, la coma influye mucho en lo que tú quieres decir. Yo les voy a presentar dos oraciones que son la misma oración, pero con la coma en diferente posición. Dice, el triple de un número, coma, esperas un momento, un segundo, aumentado en ocho. ¿Qué idea tendrías, este, aquí me faltaba participar, Valery? A ver, Valery, trabajamos con Valery y después con Pamela. Sí, profesor. Valery, ¿qué idea tendrías si te dicen el triple de un número, coma, aumentado en ocho? Tres, equis, más ocho. Muy bien, Valery. Si la coma nos hace esperar, significa que hasta ahí tenemos que ir simbolizando. Entonces colocamos. En la primera parte, el triple de un número vendría a ser tres veces o tres multiplicado por un número que yo no conozco, que sería equis. Y al escuchar la palabra aumentado, sumamos más ocho. Muy bien, Valery, buena participación. La siguiente es Pamela. Pamela, ¿la oración qué dice? El triple de un número aumentado en ocho. ¿Qué idea se te viene a la cabeza si te escuchas el triple, coma, de un número aumentado en ocho? Tres. Tres multiplicado. Más ocho. ¿Cómo, cómo? Repíteme esa última parte. Tres. X más ocho. Ya. Pero ese X más ocho es como si fuese una sola idea, ¿no? Una sola representación. Entonces, si tú quieres multiplicar o mencionar el triple de toda esta idea, de toda esta representación, tendrías que ponerlo entre paréntesis para que no se te escape ningún número. Mira, de esta forma. X más ocho. Porque eso representa un número aumentado en ocho. ¿Qué dice la oración? El triple. ¿Pero de qué? De un número aumentado en ocho. Significa que tienes que multiplicar por tres todo. Todo lo que está aquí se debe de multiplicar por tres. ¿Entiendes la idea, Pamela? Sí, profesor. ¿Segura? ¿No quieres que lo explique de otra forma? ¿Me has entendido bien? Sí, profesor. Ya. ¿Alguien, alguno de los presentes que no haya entendido la explicación? ¿Todos están bien? ¿Todos entendieron? Profesor. ¿Quién es? ¿Quién es Sandra? No, profesor. Yo. Es Génesis. Génesis. Dime Génesis. Puedo explicar de vuelta, profesor. No entendí muy bien. Muy bien. Excelente. Dice, en la primera oración, el triple de un número coma. Hasta donde va la coma Génesis, tú tienes que simbolizar lo que está aquí. Significa que el triple de un número va a ser tres por un número que yo no conozco. Más, aumentado en ocho, dice más ocho. Esa es la primera oración. La coma está aquí. Ahora, fíjate. La segunda oración dice, el triple coma. Esa coma me está diciendo que yo debo de ir simbolizando la primera parte. El triple. El triple solamente va a ser tres. ¿Pero el triple de qué? Luego, después de la coma, dice, de un número aumentado en ocho. ¿Cuál es ese número? No lo conozco. Le pongo una letra. Y ese número le voy a aumentar ocho. X más ocho. Como me piden el triple de este número, yo debo de colocarlo entre paréntesis para que este tres influya en todo esto. Porque tiene que influir en todo. No solamente en el número que esté al costado del tres. Hasta ahí. ¿Me has entendido, Génesis? Sí, profesor. Ya. Génesis, ayúdame, ayúdame. Dime un número chiquito nomás, uno pequeño, para poder reemplazarlo aquí, para que vean que no es lo mismo. A ver, un número. Dos. Dos, ya. Multiplica. ¿Cuánto es tres por dos? Seis. Seis más ocho. Catorce. Catorce, ya. Utilicemos el mismo número dos aquí en la X. Dos más ocho. Diez. Diez por tres. Treinta. Entonces, escribirlo con la coma, ¿hace diferencia o no? Arriba sale catorce, y abajo saldría treinta. ¿Es lo mismo? No, ¿verdad? No son las mismas ideas. Por eso es que la coma hace una diferencia en la posición en donde se encuentra. Siempre que simbolicen, simbolicen lo que les indica hasta la coma. Y luego vuelven a simbolizar lo que está después. Creo que hasta ahí se ha entendido, ¿verdad? Ya, muy bien. Falta la última parte, la división. Voy a explicar el primerito. Dice, el cociente de siete y un número. ¿Alguien me puede decir qué es el cociente? ¿Recuerdan qué es el cociente? El resultado de una división es el cociente. Entonces, cuando escuchen ustedes el cociente de siete y un número, significa que es el resultado de nosotros haber dividido siete y ese número. Entonces, colocamos el número siete dividido por un número que no conozco, que en este caso le voy a poner que es X. ¿Ya? Miren el orden, chicos. No cometan el error de escribir el que a ustedes les parece que va a ir primero. Se tiene que escribir el que mencionan primero o el que te aseguran que es el dividendo. Entonces, acá dice, el cociente de siete y un número. El siete va a ir en la parte de arriba como numerador. Y el número que yo no conozco va en la parte de abajo. Ahora, cuando sucede esto, hay una restricción. Y eso es que este valor que yo no conozco no puede ser cero. Porque recuerden que siete entre cero no está determinado. O sea, no hay un valor exacto para siete entre cero. Ya por ahora no hay. No existe, por decirlo así. O sea, existe, pero es matemáticas más complejas. Y yo lo que quiero que entiendan es que cuando acá es cero, no se puede dividir. Por lo tanto, este valor tiene que ser un número, cualquier número, pero diferente de cero. ¿Ya? Ahora, el siguiente, Sandra. A ver, Sandra. Lee la oración y dime cómo lo represento. Un número dividido entre diez. Ya. ¿Qué letra utilizarías? ¿Tu letra favorita para las matemáticas es? Y. Ya, Y. Ya. Vamos a utilizar la Y, pero lamentablemente no lo he hecho. No he hecho las animaciones así. Creo que he puesto X. Vamos a ver si sale. De repente no. No, sí he puesto X. Ya. ¿Cuál va primero? ¿La X o el número diez? La X. Ya, la X. Porque dice un número, en este caso X, dividido entre diez. O sea, el diez va como denominador. Si esto es un número diferente de cero, simplemente no hay restricciones. O sea, describe tal y con esto. Ah, ya, chicos. Una aclaración. Esto no es necesario escribirlo cuando plantean una ecuación. ¿Ya? No es necesario escribirlo en una ecuación. ¿Por qué? Porque esta es una restricción que nosotros tenemos que tener en cuenta. Más no es obligatoria ponerla. Solamente es una cuestión de tenerlo presente. ¿Listo? Ya. Gracias, Sandra. Siguiente. Ok, profesor. Siguiente participación para Luciana. A ver, Luciana. Sí, profesor. Dime, ¿qué dice aquí? ¿Y cómo lo representarías? Razón de dos números, entre paréntesis, o el cociente de dos números. Ya. Recuerden, palabra razón o cociente son sinónimos. Significan lo mismo. Traen a la mente la misma idea, división. Me dice, la razón de dos números. Dime, ¿tú sabes cómo son esos números? No, ¿verdad? ¿Son iguales? ¿Son diferentes? ¿Sabes eso? No. No, no te está diciendo nada. Entonces, ¿cómo lo simbolizarías? ¿Qué letras utilizarías? Este, creo que X. Ya, ya, muy bien, X. ¿Y el otro número? X. Pero, no podría utilizar de nuevo la X, porque yo no sé si son iguales. Ah, entonces, la, la J. Ya, la J. En este caso, mi animación la he puesto con Y, pero podría ser cualquier otra letra. Está bien la idea, Luciana. La cuestión es de que las letras deben ser diferentes, porque acá no me dice que esta razón está hecha de dos números iguales. ¿Entiendes esa parte? Ya. Ya, muy bien. Porque si fuese así, supongo. Si fuese así, y fuesen dos números iguales, el resultado sería uno, ¿no? Cinco entre cinco, uno. Ocho entre ocho, uno. Diecinueve entre diecinueve, uno. Entonces, no tendría sentido que los números que se están dividiendo sean iguales, ¿verdad? Bueno, eso lo dejamos para que nos planteemos ideas. Siguiente. Gracias, Luciana. Gracias, Luciana. Por último, a ver, eh, eh, Estefan. A ver, Estefan. ¿Qué dice ahí, Estefan? En la última, ya, para acabar. La quinta parte de un número. La quinta parte de un número. ¿Sabes cuál es ese número? No. No, ya, esa va a ser tu letra. Ahora, la quinta parte. ¿Qué, eh, qué significa la quinta parte de algo? Cuando, ah, ya, vamos, vamos desde el principio, a ver. cuando tú dices la mitad, ¿qué significa? Cinco. No, no, escúchame, escúchame. Cuando tú tienes la mitad de una torta, por ejemplo, ¿qué significa? Medio. Ya, el medio, ¿no? Entonces, si te piden la quinta parte de un número, tendrías que colocar la letra, ¿qué letra utilizaríamos este, Estefan? X. X. Él, salió la otra animación, X. Y a esa X, la dividiríamos entre el número cinco, ¿verdad? Porque nos piden la quinta parte de un número. Quinta parte, quinta parte de un número, X entre cinco. ¿Me has entendido, Estefan? Sí. Ya, espero que sí, porque de repente me mareo un poco con las situaciones. Ya. Hasta ahí, chicos, es la clase de hoy. Pero, ¿qué es la clase de hoy? Un poco baja. Luciana, dime. La última fue tan rápido. O sea, ¿quieres que explique de nuevo? Me refiero a que la última fue muy rápida la explicación, digamos. ¿De qué? Ah, ya, ¿quieres que lo explique más despacio para que lo puedas entender? Digamos que no tanto. Ah, ya, ¿pero lo has entendido o no lo has entendido? Sí, profesor. Ah, ya, entonces la explicación sería algo así. Es que tengo que hacerlo rápido porque, por ejemplo, se cierra el sitio mientras estoy explicando. Ya no alcanzamos a la explicación, ¿verdad? Entonces, por ratos es que acelero un poco las explicaciones para que el tiempo nos dé exacto. Aún tenemos unos tres minutos, ya. Entonces, volvemos a explicar. Dice, la quinta parte de un número. Si tú no conoces ese número, le pones una letra. La letra X, por ejemplo. Ya puedes escoger cualquier letra, como ya les he dicho, pero una vez que la asignas, ya no la puedes cambiar. Ahora, si nos piden la quinta parte, significa que hay que dividir ese número en cinco partes iguales. Si nos piden la quinta parte, se refiere solamente a una. Una quinta parte de ese número. Por eso es que ponemos X entre 5. Si nos pidieran la décima parte, estaría haciendo referencia al número 10. Significaría que hay que dividir a ese número entre 10. Si nos dijeran, por ejemplo, las dos cuartas partes, significaría que debería de tomar dos cuartas partes. O sea, dos por X dividido entre dos. Perdón, entre cuatro. Porque son, son, o es un número que ha sido dividido entre cuatro, pero quiero dos de esas partes. Quiero dos. Entonces, dependiendo de lo que nos diga la oración, nosotros vamos a simbolizar. Ya. Hasta ahí es este, la explicación de la teoría, porque la próxima semana vamos a hacer puro planteo de ejercicios nada más. Solo ejercicios. Ustedes van a simbolizar y van a resolver esos ejercicios. Ya. Y su tarea va a ser llenar este cuadro. Hay seis oraciones. Ya. Seis oraciones. Y tienen que simbolizarlas en expresiones matemáticas. Así como hemos hecho todo el matemático. Comesor. Eso tienen que hacer. ¿Quién es? Comesor, soy yo de nuevo, es que, ahí decía aumentado, ahí decía, decía aumentado. Ah, ya. Dame un segundo. Y ese nos acaba. Sería aumentado. Ah, ah, sí, sí. Ahorita lo corrijo en las diapositivas. Gracias por la observación. ¿Sí? Ok, profesor. Ya, gracias. Bueno, chicos, hasta aquí la clase de hoy. Creo que se ha entendido en su mayoría. Profesor, esa clase la llevamos en cuarto grado. ¿Sí? Yo también la llevé el año pasado. Está muy bien. Eso sí. Hemos tenido que plantearla. ¿Por qué? Porque cuando ya hagamos los ejercicios, de repente los ejercicios son más complicados que los que les enseñaron el año pasado. Entonces, el conocimiento es gradual. Tenemos que ir aumentando la dificultad de a poco. Yo quiero saber, como yo no los conozco del año pasado, yo no les he enseñado, no sé en qué nivel estarán para poder plantear. Entonces, por eso es que primero la teoría, luego ejercicios. Ya, chicos, nos vamos. Cuídense, cuídense. Hasta mañana. Cuídense. Chao, chao. Chao, Cuídense. Cuídense. Chao, chao. Chao.